Ya estamos de regreso en Chica al Día y como siempre quiero hablarles de Flamingo Bravo, es una franquicia independiente, uno de los supermercados internacionales más grandes del sur de la Florida. Desde el 2007 ofrecemos una gran variedad de productos hispanos y antillanos. Mis amores, ustedes pueden conseguir allí comidita o chuchería de colombiana, venezolana, argentina, brasilera, uruguaya, ecuatoriana, de Costa Rica, mexicana, centroamericana, puertorriqueño, dominicano, asiático, peruano, jamaiquinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos localizados en 121.41 Pembroke Point, Pembroke Roll, en Pembroke Pine, Florida. Y estamos de vuelta acá en Chica al Día y además que tengo que contarte alguna, una experiencia maravillosa porque Norkis me dice, teacher, ayúdeme para pronunciarlo. Y yo, nada, Norkis, recuerda siempre el mandibuleo. Pembroke, 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 Pembroke. Queda de la nueva chica de Chica al Día y tuvimos como una semana de emociones y de sensaciones con diferentes bellezas y diferentes mujeres que nos han llenado de esa alegría y esa sensación y ese sabor venezolano. La siguiente chica, la siguiente candidata. La siguiente candidata es una niña hermosísima que es lo que se paró aquí, transmite Ángel. Ángel verdaderamente es lo que tiene esta niña. Sus ojos, una belleza en verde. Es actriz, no ha sido animadora nunca, pero aquí estuvo muy linda, muy hermosa. Yo quiero que ustedes vean para que el teacher nos ayude a analizar a Nati Domínguez. Y hoy además vamos a tener la oportunidad de conversar con Nati Domínguez, quien es nuestra segunda participante en esta búsqueda especial de nuestra chica, Chica al Día. Nuestra chica, Chica al Día, que yo quería decir el nombre porque me encantó. Natasha. Natasha. Así como telenovela, ¿te acuerdas? Aquí has telenovelas en Venezuela. ¿Será que tiene acento neutro? Porque ella es actriz también. Es actriz, es actriz. ¿Tendrá acento neutro? Yo creo que sí. Yo la escuché como neutra. ¿Sí? Sí, pero es preciosa. Preciosa, hermosísima. Los ojos en lo que ve esa cámara hacen... Una conexión impresionante. Se ilumina todo. Usted va a poder votar si es su favorita a través de www.ebtv.online. Y ya usted sabe que allí durante toda la semana va a estar votando por esa chica que usted desea que se quede en este espacio conduciendo Chica al Día. Sí, ellos son el jurado. Ustedes son el jurado. Ustedes deciden ahora sí. Junto con nosotros que vamos a estar acompañándolos hasta ese reto final. Bien, vamos entonces a darle la bienvenida. ¿Estás listo, Andy? Al corazón de este canal. Vamos entonces, aquí está Nati Domínguez. Hola, Nati. ¿Cómo es? ¿Cómo te va? Buen día y bienvenida. Gracias por este recibimiento tan bonito. Estoy súper, súper emocionada de estar aquí. Muchísimas gracias por el recibimiento. Obviamente, bueno, el espacio, el estudio queda impregnado de mucho amor y de mucha personalidad como la de Norkis. Pero yo estoy segura que cualquiera de las que quede, bueno, va a ser un trabajo digno de una venezolana para representar a los venezolanos en el mundo aquí en Chica al Día. Claro que sí, por supuesto. Y además, Nati tiene algo maravilloso, señores. Un valor agregado para Chica al Día. Nos va a poner a entrenar. Vamos a hacer tentadillas en este programa el día de hoy. Yo me dijo teacher. Entre las cámaras me dijo teacher. Somos colegas. Mira, cuéntame un poquito acerca de esa faceta. En tu vida, en la importancia que tiene el ejercicio y el Healthy Life para ti. Bueno, es una faceta que se dio poco a poco buscando como sentirme bien conmigo misma. Fui adentrándome pues en cuidar mi salud. No solo por mi cuerpo, sino por como tú lo has dicho. O sea, por tener una vida saludable. Para que en el momento que yo tuviera hijos, que en ese momento no los tenía, poderles dar un mensaje bonito y positivo. Y recuerden que estamos en vivo a través de nuestra aplicación EBTV Plus. Recuerden que la pueden descargar desde cualquier tienda de aplicaciones. Es súper sencillo. Buscan la aplicación de EBTV. La descargan, se suscriben. Y nos vemos ahí en la aplicación. Además, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, tanto como Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Todas las aplicaciones que estén por ahí. Bueno, señores, y estamos de vuelta con Chica al Día buscando la chica chic. Y tenemos aquí a la hermosa Nati, que nos va a presentar un mega invitado que tenemos el día de hoy. Así es. Mira, este invitado para mí es súper especial que esté el día de hoy en mi primer programa, porque además lo conozco desde hace muchísimos años. Y estoy, pero, demasiado orgullosa de todos los éxitos que has logrado en estos años fuera de Venezuela. Así que, bueno, muy encantada en tenerte aquí en Chica al Día, Oscar Alejandro, nuestro travel blogger. Buenos días, Cintia. Amigos de EBTV, estoy muy contento. Nati, qué gusto reencontrarme contigo. Y a todos los amigos que están donde está la cámara, aquí está. A todos los amigos de EBTV, yo les invito a que voten por Nati ya mismo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque tener a Nati aquí en Chica al Día es una gran ganancia para todo el equipo. Y ustedes, les voy a decir que se van a sorprender, ¿por qué? Porque ustedes cuando tengan un accidente, tienen que llamar a Nati, ¿verdad? Ella es la que nos va a salvar. Así que la chica de la seguridad es un chiste interno, ¿verdad? Es un chiste interno. Es un chiste interno. Aquí no hay chiste interno. Yo decía, para darles... Tienes que decir la historia porque todo el mundo está aquí pendiente. La historia es que yo decía, al final de un comercial decía, portavoz no empleado. Ahí les dejo ese resumen. Aparte, que para todos los que vivimos acá en Miami, si ustedes van a las autopistas, dicen en grande las pantallas así, cuando usted tenga un accidente, hay un número de teléfono, pero sale la cara de Nati. Así es. Me llama. Sí, mira. Qué divertido, qué divertido. Maravilloso. De verdad que sí la hemos pasado genial esta semana. Y bueno, como dice Nati, es muy importante recordar que tienen que entrar a www.ebtv.online y votar por su favorita, ustedes deciden quién será el próximo rostro junto a todo el equipo de quién estará siendo el rostro de chica al día. A ver, hablemos un poquito de Nati Domínguez. Esta es una niña preciosa con un ángel hermosísimo que se traspasa a través de la mirada. Su neurooratoria, ¿qué dice? Muy interesante porque definitivamente eso que ya hace sentir lo vive internamente. Cuando uno dice, esta persona es tierna, es dulce, es angelical, normalmente la neurooratoria interna también viene por la misma señal y eso tiene que ver mucho con nuestra musculatura facial y por eso es que la podemos leer de esa manera. A mí me parece que Nati tiene esa cercanía, esa sensación de querer estar con ustedes, de estar conectada, de hablar, de decir sus ideas y de expresarse. Obviamente, a mí realmente me encantó, me hizo sentir en conexión y en sensación de mucha nobleza y eso es muy bonito en televisión. De paz, ¿saben? De paz. Hay paz, hay paz. Además es recientemente madre y bueno, eso es una labor que te pone el corazón en la boca, aquí, en la mano, afuera, para entregar. Es una entrega absoluta y total y desinteresada. Hay que hacer también la filtración de neurooratoria de alguna sensación de un poco de nervios. Sí, fíjense que cuando ella tenía las piernas cruzadas, tenía la tendencia a seguir pegando las rodillas y eso en la oratoria es una señal muy clara de que la persona está pasando por ansiedad o por nerviosismo muy normal, obviamente. Yo sé que quieren conocer mucho más y seguir analizando a las chicas que pueden ser chicas de Chica al Día. Ya volvemos acá en Chica al Día. Chica al Día.